Hay unos trailers ahí para ver Eh, está todo bien pero... Quiero jugar a la primera Si, si, vamos, vamos a jugar Tranquilo Vos tranquilo, ya me ves Tata, voy a deshidratar No, aparte tenemos, son 24 horas Va, 22 creo que ya Creo que ya me entes Ah, esa es tracción de Reven Ah, esa es tracción de Reven Ah, una más pesadita No, no podía ver ¿Puedo parar? ¿Sentíamos el drone primero? Porque acá sí que estamos perdidos Perdido, dice Bueno, conociendo a la máquina chupagarga ¡Eh! Ah, tengo una información exclusiva ¿Te acordás? Leon, el amigo De Green El del equipo Bueno, sabía que ¡Me rompí el drone! Sabías que está contratado Por Ubisoft ¿Para? Para... Hacer mejor el... Porque era el único... Es uno de los únicos Que le gusta de Favela Y fue contratado por Ubisoft Para... Ahí Está acá, 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 acá Acá, acá, acá ¡Vamos, vamos! ¿Tú vas por dentro? ¡No! ¡¿Qué pedo, hijo?! ¡Qué desagüe, papá! ¡Dónde está! Dijiste... No está Toma... Esto es rápido y sencillo ¡Go, go, go! I found the rabbits Que lo parió Con la F dejas apretada Pará pará Pero te levantas con menos Tengo 3 de vida Así que agarra al rehén Y dale Pará pará Yo que sé En serio Me siguen a cualquier lado No, no es como No Lucho No le erré Bueno voy por ahí Va a estar lleno acá Voy por dentro Pará 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 Acá Lucho Me iba a hacer más épico Me iba a hacer una Pará pará No dispare Atrás 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 Tengo el revolver no me quiero matar Ay dios El terreno Está lleno ahí Dale No, 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 no No me puedo ir por acá No, no, Lucho Dale, por ahí Dale, Lucho Ay va, está lleno ahí No sé Dale, Lucho Eh Moriste Por la derecha te viene ¿Dónde fue ese escopetazo? No sé, pero dale 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 Metele que son pasteles ¿Y ese de dónde salió? ¿Qué cagazo me pedí de la puta madre? Ah, hacía la veracabeira Hace la pared Eso ahorita Vos Cata Extracción limpia Quiero ¿Sabés cuál voy a probar? Pará, pará Salí, salí, salí Salí Salgo de las cosas Salí, salí, salí Sí, salí, salí Ah, vas a modificar Mira, recompensa paquetes ¿Pero? ¿Dónde te ponen los paquetes? Andá abrí como si fuese a abrir paquetes Sí Ah, ábrelo ya Coger paquetes Acá, cuatro Ah, no Pará que decía lo de Atrápalo ya Uy, pur épico Pur épico Se me colgó el juego Y acá Cámara de gas de aislamiento para glass Ahí va Es tipo la mascarilla que usa Finca Ah, sí Eh, se me colgó el juego Ya, traje amarillo de contaminación para esta chanca Claro, van a sacar todo el oro Otro épico, otro épico Bueno Me dieron un... Me dieron un... Uh, quizá para que sea falta Un esquí para el arma de... 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 de PAK Pero no lo tengo acá ¿Lo tenés al BAK, sí? Sí, acá, pero en el otro. Ah, bueno, ya. Podés pasar tres mil... Ah, mirá porque te dan quince mil chapitas. ¿Vos las gastaste de chapitas grises? No. ¿No? Porque podés comprar todos los paquetes. ¿Viste que son 50 paquetes? Ninguno repetido. ¿50 paquetes de qué? De los Soulbreak. Ah, sí, los gasté. No, pero no los gasté todos. No, no los gasté todos. Sale 12.420 de la colección entera. Ah, pa. Ahora me fijo. Si te da y volví.